Muchachos, si Boca va a elegir cancha, si va a elegir horario, si va a elegir dónde juega, si no le van a expulsar jugadores, y a nosotros sí, si a todo esto somos los boludos de la película porque Boca tiene elecciones, avísennos que a nosotros nos costó mucho llegar hasta acá. Obviamente lo que manifestó el Chacho también era un pensar nuestro, hablo en cuanto a lo de la ventaja deportiva. Creíamos que era oportuno y que era atinado que todos los partidos se jueguen al mismo horario, porque en virtud de que Central y Boca son los dos mismos clubes que están peleando los dos frentes en forma simultánea, el hecho de jugar antes le permitía a Boca quizá tener una certeza en cuanto al resultado central y a partir de ahí poder especular para el partido del miércoles. No duele porque no es lo mismo, no es lo mismo. Hay una definición de un torneo y no es lo mismo que juegue dos horas y media después de Boca. Me parece que lo del Chacho fue simplemente expresar eso y creo que las autoridades deberían entenderlo, también la AFA, porque si no es como que se empiezan a cuestionar algunas situaciones que no lo merecen y por ahí algunas otras que son graves y en serio pasan desapercibidas. Al Chacho Caudet no lo sancionarían, pero sí lo van a llamar la semana que viene para que haga el descargo correspondiente de los dichos. Nos parece saludable la decisión que tomó AFA y bueno, a partir de ahí empezaremos a idear toda la situación con esto del nuevo horario. Para la final de la Copa Argentina, todavía no se sabe la sede, lo único que modificaría para los dirigentes canallas es la cantidad de localidades que le darían. La plaza no va a salir de San Juan o Córdoba, los organizadores están en diálogo con las provincias, hay que recordar que en esto la organización es la que define, acá no tallamos los clubes, tanto Central como Boca, en esto simplemente estamos abordando la definición oficial, pero bueno, la organización está trabajando con esas dos provincias, a la par se está trabajando en todo lo que es alojamiento, vuelos y demás, para obviamente ir previendo. Estimamos que en el día de hoy a última hora o bien mañana a miércoles, se va a estar tomando la definición y se va a estar comunicando. Si es en Salta, 15.000 entradas, si es en Córdoba, la capacidad de mucho mayor del estadio Mario Alberto Kempes y allí le corresponderían 25.000 localidades.